Hola, soy Marcelo Candá, alumno de Séptimo A. Hoy voy a hablar de la música. La música nos acompaña desde hace 200.000 años. Utilizaban piedras y la lluvia como percusión. Es fundamental para la unión entre los pueblos, porque han salido diferentes géneros como el rock, que es una mezcla entre el gospel, que es de la cultura afroamericana, y el tango, que viene de la cultura criolla, de los inmigrantes argentinos y la cultura también afroamericana. Una de las cosas más maravillosas de la música es que la podés escuchar cuando quieras, cuando estés contento, triste y muchísimos otros sentimientos. A mí me gusta el tango, el rock, el folclore y los boleros. Los boleros de dos me los enseñó mi padre y los otros dos mi madre. Lo más importante es encontrar el género que te gusta. Hay muchísimos. Los podés encontrar en distintos lugares. Y es hermoso, porque hay gente que dedica hasta su vida por la música. Muchas gracias por escucharme.